Bueno mi gente, ¿cómo estamos? Aquí estamos en otro nuevo video para el canal Y hoy les voy a traer un video Retomando un video que hice ya hace unos 3 meses Y es un éxito rotundo Es un video que tiene 1.3K vistas ahora mismo A la hora que estoy grabando este video Así que eso es el segundo video más visto que he tenido en el canal Así que voy a hacer el mismo video pero con el 2021 Es decir, para los que no sepan Ese video es Vale la pena el Galaxy S10e y S10 En el 2020, bueno voy a hacer el mismo video Pero con el 2021 ya que han pasado unos 3 meses Y pues ya estamos a casi diciembre Así que ya uno está pensando en los celulares que se van a comprar en 2021 Y también me he dado cuenta que más de un 25% de las personas Compran su teléfono móvil en diciembre La razón la desconozco Pero bueno, ya dicho esto Vamos con la intro y comencemos con el video Y bueno mi gente Antes de comenzar ahora A partir de ahora en cada video Les voy a tomar Algo que va a pasar en la tecnología Pero que no creo que se merezca Un video Por ejemplo, este tip Que bueno, este no es un tip Más que todo es una noticia que va a pasar Y es que lo del Galaxy S21 O Galaxy S30 Se va a presentar A mediados De enero Eso es Un bonus más que todo Que lo estoy dando en el video Y voy a dar así estos tips de 20 segundos ahora Al inicio de los videos Y ya Así muy cortos Un bonus al video Y espero que de pronto esto Ayude y me dejen un like Bueno, ahora sí Pasemos con el video El Galaxy S10e Más que todo me voy a basar en el S10e Además de que es el más económico Es un teléfono que yo he utilizado Desde ya casi un año Así que le voy a hacer Le voy a decir mi experiencia personal Y le voy a decir unas cosas buenas Unas cosas malas del dispositivo Y después le voy a decir Si pienso que vale la pena Así venga de Apple O venga de Android Vamos a comenzar con las cosas Que no me gustan del dispositivo La primera cosa que no me gusta del celular Es que tiene el botón Bixby Y a veces en la noche Uno le quiere bajar el volumen No sea la música que está escuchando O de pronto está jugando Un videojuego Por ejemplo Cuando jugaba al Fortnite Y conectaba el control Que ya les hice Una review y un unboxing A ese control Que se llamaba Blue Elf Entonces Accidentalmente Un día el botón Bixby Porque quería bajar el volumen Y es algo que pasa Porque es que tienen Un tamaño parecido Y están muy cerca al otro Y Bixby es algo que no se usa mucho Para los que no sepan Bixby es el asistente de Android Bueno de mentira de Samsung Y no es muy bueno La verdad no es el mejor Hay mejores asistentes Tal como Alexa O Siri O como se llama Este es el asistente de Google Son mejores asistentes No es un mal asistente Pero se queda ahí Se queda Este asistente de Samsung Lo siguiente que no me gusta De este dispositivo Es que no le pusieron La pantalla curva Es algo que yo siempre he querido Desde que salió El Galaxy S6 Edge Lo he querido mucho mucho Pero no me alcanzaban Esos 100 o 100 dólares De la diferencia Del S10 al S10 Así que me tocó Irme con este Pero sin embargo Ha sido un muy buen dispositivo Y no muy buena pantalla De 438 ppi De 5.8 pulgadas Muy muy buena pantalla Pero me hubiera gustado Que le hubiera metido La pantalla curva Y vamos a pasar Con la tercera cosa Que no me gusta De este dispositivo La tercera Es el reconocimiento facial Si tú vienes de un Apple Vas a notar esto Enseguida Es que el reconocimiento facial De Android Siempre es Peor que lo de Apple Porque Apple usa Un notch completo Y es un reconocimiento facial 3D Y tiene un montón De cosas diferentes Pero este reconocimiento Si es un poquito mal Especialmente el de este dispositivo El Galaxy S10e Porque No te reconoce en la noche No te reconoce Si tienes gafas puestas Con la mascarilla Mucho menos Si estás del lado No te reconoce A veces en la mesita noche Si estás medio despierto Si O sea La única manera Que te pueda reconocer Es que estás En la luz perfecta Donde tomaste La foto Cuando te lo reconociste Así que siempre Siempre me toca ir Con huella dactilar Que por cierto La huella dactilar Va a ser el siguiente Porque vamos a pasar A las cosas que Si me gustan En el dispositivo Y son varias Así que vamos a pasar Con los que más me gustan La primera Es su huella dactilar Es muy 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 buena Muy rápida Funciona con El dedo Lo tengo grasoso Mojado Y funciona Es una muy huella dactilar Muy buena Está localizada En el lateral derecho No está sobre la pantalla Muchas personas No les gustaría esto Otras que si Pero a mi No me quejo Nunca he tenido un celular Con huella en la pantalla Así que no se como Que tan cool sea eso Pero está muy bien Por ahora Muy muy buena la huella Lo segundo Que más me gusta Es su resistencia Samsung nunca mencionó Nada de esto En la presentación De este dispositivo Pero la resistencia De este celular Es fenomenal Es fenomenal Yo uso mi celular Sin forro Ni video templado Y se me ha caído Unas cuantas veces Y no le ha pasado nada Ni rayones Nada Nada le ha pasado El celular Está como nuevo Y una vez en específico Más que todo Esta la hice Porque esa calle Que me pasó En el verano Como en junio Iba caminando Yo por un Por una Por la calle Y el celular Se me cae Y lo iba a sacar Del bolsillo Así que Más o menos Son unos No sé Un metro Y se cayó Completamente Con la pantalla Así como me acaban De escuchar Así Así se cayó El celular Y Es una calle Entonces es asfalto El celular se cayó Pero no le pasó nada Sorprendentemente Se cayó Con pantalla completa Así sin forro Todo operado El dispositivo Y yo dije Ay se me cayó Se me dañó El celular Yo dije Ni siquiera la pantalla Se dañó el celular Pero nadita Nada le pasó Al celular El celular Estaba como nuevo Pensé que de pronto A largo plazo Me iba a dar algo Pero eso ya fue Hace 5 meses Eso fue en junio No me ha pasado nada Y el celular fue O sea Me sorprendió Se ha caído Me sorprendió Buena buena Samsung La tercera cosa Que más me gusta De este dispositivo Es Su batería ¿Por qué digo esto? Porque se supone Que es una batería De 3100 mAh Con una buena pantalla Y una pantalla Que no es tan 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 pequeña Como la de un iPhone 12000 3100 mAh Es muy pequeña Por donde sea Que lo veas Pero no lo es Es una pantalla Que da más Que el Galaxy Note 9 Da más horas De pantalla Que el Galaxy Note 9 Los he probado Y da más horas De pantalla De este dispositivo Lo cual es algo Sorprendente Y también Con la batería Me refiero también Que es carga Con soporta Carga en la América Y que viene Con un cargador De 15W En la caja Que 15W La verdad Me esperé Que iba a ser más lento Pero no Muy minimalista Es un teléfono Muy bonito Que no destaca Así como por ejemplo Los Galaxy Fold Pero tampoco Se queda como Un gama baja O no sé Un Redmi 8A Es un muy buen dispositivo Ahora les voy a decir Mi experiencia personal Con este dispositivo Mi experiencia Hasta hoy Ha sido muy muy buena Con la batería Con la pantalla Con el rendimiento Y el rendimiento Yo le he exigido Bastante bastante A este dispositivo Bastantes horas De videojuegos Con el estado Con control Bluetooth Más los audífonos Bastantes horas Del Fortnite También Juegos no tan pesados Como El Among Us Y el Plata vs Zombies Y Clash Royale De vez en cuando También jugué Clash of Clans Un buen tiempo En enero y febrero Y es muy muy bueno El rendimiento Con este procesador Snapdragon 845 Yo tengo la versión De Snapdragon Así que Ahí ya juzgan ustedes Si se compran La Exynos Pues les recomiendo Que se vayan por La versión de Snapdragon Eso si es algo Que siempre se lo puede recomendar Hablando de pantallas Una pantalla Que nunca me He quejado Y yo vengo de Una pantalla Bastante Bastante Peor A esta Que es la del Iphone S De primera generación Que es de 326 ppi Y es muy pequeña De 4 pulgadas Así que esta pantalla Ha sido un Upgrade En todos los lados A este dispositivo También algo Que me gustaría destacar Es su compatibilidad Este celular Es compatible Y lo he conectado A la Mac Y me sirve Lo he conectado A mi computador Asus Y me sirve Lo he conectado A mi televisor LG Y me sirve Lo he conectado En todas partes Y sirve Así que esto Está muy muy bien La compatibilidad Está en todas partes Relacionadas Si hubiera tenido Un Iphone Ni siquiera lo hubiera Podido intentar Conectar al televisor Porque la entrada Es tipo C Así que ahí Ya comenzamos más Me tocaría conseguir Otro adaptador De tipo C A A Linding Y eso es un poco complicado Entonces La compatibilidad De este dispositivo Ha sido muy buena Después Lo siguiente Es la cámara La cámara De este dispositivo Ha sido muy buena Todas las fotos Bueno no todas Pero un gran porcentaje De las fotos Que ustedes ven En los videos Del canal Y también En las miniaturas Son Con Son tomadas Del Galaxy S10e Así que ustedes Ya podrían juzgar Aunque también Con la El Youtube No te deja ver Más de 1080p Así que Se ven un poco mejor En la vida real Pero Es una muy buena cámara Tanto la frontal Como la tercera La frontal No la he probado Tanto Tanto Porque no he tomado Yo la verdad No tomo foto frontal El día que compré El dispositivo Fue la única foto Que tomé Con la cámara frontal Y la cámara También la grabación De video Ha sido muy muy buena Ahora vamos a pasar A la cereza El pastel Lo que ustedes Vinieron A entrar a este video ¿Vale la pena El 2021 O no vale la pena? Me espero por el S30 O por estos rangos De precios Mejor comprarme Otro dispositivo La verdad es que No vale Tanto Tanto la pena Por ejemplo En el 2020 Valía mucho Mucho la pena Valía un dispositivo Que te decía Cómpralo Pero ahora mismo Hay otras mejores opciones Tal como El mismo Galaxy S10 Plus Es una mucha Mucha mejor opción Y los precios De ahora Están muy parecidos Al del S10 Y S10 Plus Así que un S10 Plus Estaría muy muy bien También otra mejor opción Sería el iPhone S Primera Perdón Segunda generación Que tiene una cámara Que tira mejores fotos Que esta Tiene un precio Más reducido Y un mejor rendimiento También ahora Con la salida Del OnePlus 8T O incluso Te puedes ir Por el 7T Del año pasado Son también mejores opciones Que este dispositivo Tienen mejores procesadores O también Si Más que todo Nada más Querías comprar El dispositivo Pero si no tienes Problemas económicos Y te puedes gastar Mil dólares Puedes Esperarse al S30 No sería O S21 Como si fuera Que se va a llamar No sería Una mala idea Así que Aquí se los dejo Ustedes decían Ya les di unas opciones Ya les di mi Opinión personal Ya les dije lo bueno O lo malo del dispositivo Así que ustedes decían Y también si quieren chequear Les voy a dejar en la descripción Y en el comentario fijado El video de Vale la pena Del 2020 En caso de que lo estés comprando Ahora mismo Recién hago el video Así que Yo me despido Espero que les haya gustado este video Chao 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 Gracias por ver el video.